Le dije a mi hermano muchas veces que no debía traer a esa niña a esta mansión. No me escuchó. Nuestras ganancias cayeron. ¿Cuándo comenzaremos a perder? ¿Qué pasará? ¿Qué haremos? Un oscuro secreto familiar condenará su destino. ¿En dónde estaba ese honor mientras jugabas con el destino de tus hijas sin pensar en el daño que les hacías? Desatando las consecuencias de sus actos. Bajar solía sonreír de otra manera. Cuando lo hacía sus ojos brillaban. Era distinta. Ahora ya ni sonríe. Tú la arruinaste. La destruiste. Me robó mi vida. Lunes a viernes, 10 de la noche. El 12 va con vos.